¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va a ustedes? A todos en casa porque vamos a hablar de este día. Hoy es el Día Nacional de la Donación de Órganos, así que vale la pena para recordar algún testimonio porque de alguna manera nos ayuda a ser un poco más conscientes, más empáticos y también seguir con esto de donar, que salva tantas vidas. Y también estamos en el Hospital Central en este momento porque se realizó un homenaje a todas aquellas familias que permitieron la donación de algún familiar y pudieron prolongar otras vidas y también a todos los trabajadores que trabajan y mucho en la parte sanitaria. Vamos a hablar con Cecilia Quiroga, quien es la directora del Incaimén, que es el Instituto Coordinador de Avaluación e Implantes en la provincia de Mendoza. Buen día. Buen día. ¿Cómo les va a todos? Gracias por esta nota. Para mí es muy importante difundir, hacer difusión debido a que la donación de órganos y tejidos parte desde la solidaridad de la sociedad, sigue con el trabajo dentro de los centros asistenciales y termina en la efectividad de un tramplante que permite que una persona salve su vida o viva mejor. Y eso es muy importante. ¿Qué ha pasado en el último tiempo, en el último año en Mendoza? ¿Cuántos procedimientos se han realizado? ¿Cómo está la lista de espera también? Un número que preocupa en toda Argentina. Bueno, por supuesto que toda la actividad de procuración nunca llega a terminar con las listas de espera porque la medida de la cantidad de espera va por encima de la cantidad de procuración. Nosotros llevamos hasta el momento 13 procesos de órganos y tejidos y 16 procesos de tejidos solos que serían aquellos pacientes que han muerto en parada cardíaca y han donado sus córneas. Mendoza siempre ha estado entre las primeras provincias. Pero así todo, la lista de espera renal, por ejemplo, sigue siendo muy alta. Hay más de 200 pacientes esperando un tramplante y atados a una máquina de diálisis que hace que ese paciente esté 3, 4 veces a la semana sentado en una diálisis por 2 o 3 horas. Eso genera una calidad de vida bastante empobrecida. ¿Qué es lo renal y en la lista de espera total en Mendoza? Mendoza tiene una lista de espera de casi 400 personas. La mayor cantidad es riñón y córneas. Córneas, por supuesto, son pacientes que muchos tienen una casi imposibilidad de ver. No te digo que son ciegos porque los ciegos son emergencias y se tramplantan rápidamente, pero tienen una discapacidad visual muy alta. Ellos son 144 en este momento en Mendoza. ¿Quiénes pueden ser donantes? Bueno, sabemos que está la ley justina, digamos todos somos donantes, pero ¿qué se debe hacer para concretar esto? La ley justina o la ley 27447 lo que impuso a partir del 2018 es que se proceda a la voluntad de la persona que ha fallecido, que fue en vida, que dijo. Nosotros podemos ser donantes sin necesidad de expresarlo por escrito. Lo que sí es necesario expresar por escrito es cuando nosotros no queremos ser donantes. Eso se puede hacer desde la aplicación Mi Argentina. Al ingresar, se ingresa la parte de donante que está y ahí se hace la negativa o también la afirmativa de la donación. Pero también es importante que nuestros familiares sepan cuál es nuestra voluntad. Porque si a mí me pasara algo, toda mi familia sabe que yo soy donante y no van a dudar o van a pensar qué es lo que yo querría haber hecho en vida. Por eso yo los insto a que entren a la página del INCUCAI, entren a la aplicación Mi Argentina, se acerquen al Incaimén, que estamos en el segundo piso del Hospital Central, de lunes a viernes de 8 a 15. Nos sigan en las redes, estamos como Incaimén Oficial, tenemos Facebook, Instagram, Twitter, y ahí permanentemente ponemos información. Vamos a quedar con el testimonio de Miriam Vega, recién la escuchábamos, estaba en el auditorio, acá en el Hospital Central, porque le tocó una situación muy complicada, muere su hijo de 18 años y tuvo que donar los órganos. Cuéntenos cómo se atravesó ese momento y cómo fue la decisión en ese momento para prolongar la vida de muchas personas. Sí, nosotros en ese momento, bueno, mi hijo tenía 18 años y sufrió un accidente de tránsito. Y en el momento que fue internado, nos dijeron que él corría riesgo de vida. Durante seis días estuvo en la terapia intensiva y después de ser desconectado de las máquinas, esperaban su evolución, pero desgraciadamente no se pudo hacer nada. Y en el momento que nos informaron que él había sufrido muerte cerebral, doce horas después nos consultaron si sabíamos algo sobre la donación de órganos. Y le dijimos que algo se había hablado en la familia, que él apostaba por eso si en algún momento pasaba algo. Y sin dudarlo dijimos que sí. Gracias a Dios en ese momento no mezclamos el dolor por el que estábamos pasando de la decisión que tomamos. Porque a nosotros, a nuestro hijo, ya lo habíamos perdido. Y nosotros con ese sí, sabíamos que quizás alguien podía salvar su vida. Al día siguiente, cuando nos entregaron sus restos, nos dijeron que su corazón ya latía en Buenos Aires. Imagínense lo que fue eso para nosotros. Más allá de que nuestro hijo no pudo salvar su vida, sabíamos que alguien había podido salvar la suya. Y dos meses después, cuando de Incaimel nos informan que sus órganos habían sido trasplantados a seis personas, lo único que informan desde Incaimel es nada más que sexo y edad. Decía que el corazón a un nene de 13 años, el hígado a un nene de 14, y así ha arrestado el resto de los órganos. En total habían sido seis personas. Imagínense lo que fue eso para nosotros. Mi hijo no pudo salvar su vida, pero sabemos que habían seis familias que podían tener su familiar con ellos. Entonces, por eso es muy importante que la gente se informe, que se informe, porque de qué me servía mi hijo, si yo a él ya no lo tenía. Sin embargo, por lo menos, sabemos que con ese sí, seis personas siguen viviendo. Muchas gracias por darnos su testimonio. Por favor. Vamos con ese testimonio, decirle a la gente, bueno, que puede dar su consentimiento, que puede ingresar a todas las páginas que recién nos contaba la doctora, y que en Argentina hay 10.000 personas en lista de espera. Y hay un número muchísimo más grande, de 30.000, que está haciendo los estudios previos para ingresar a esa lista de espera. Así que hay muchísima gente que necesita órganos y tejidos. Así que nos quedamos con el mensaje de Miriam. Gracias, doctora. Y, bueno, incentivar a la gente a que haga el trámite correspondiente y, bueno, ser donante también. Bueno, nos quedamos todos en silencio, atendiendo y escuchando atentamente el mensaje de Miriam, con la esperanza de vida a otras personas luego de lo que vivió ella con Miriam, con su hijo. Así que realmente muy, pero muy emotivo. Gracias, Marcela. Hasta luego. Chao, Marcela. Hasta luego, chicos. La madre hablando justamente de eso, ¿no? De cuántas vidas salvó la vida de su hijo que, bueno, lamentablemente ella ya no podía tenerlo más con ella. Es hermoso testimonio. La verdad que sí, muy emotivo. Vamos a hacer... Gracias, Marcela. Gracias.